El gobierno de Venezuela confirma en su canal de televisión, Benevision, lo que todos sabíamos, Nicolás Maduro está detrás de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El video que contiene esta denuncia tiene 630 mil reproducciones y ha sido compartido más de 14 mil veces. Pero la información que se cita para sostener esta afirmación es falsa, las imágenes que se usan no corresponden a esa cadena de televisión y el supuesto discurso del presidente venezolano nunca se dio.